Música Corgona no solamente es el penal o no solamente es los arrecifes coralinos ni la selva húmeda tropical sino también es un espacio arqueológico importantísimo Música Creemos que es una gran oportunidad a través del ecoturismo poder dar a conocer la riqueza, la biodiversidad tan grande que tiene la isla Música Gorgona es una isla mágica, es un destino místico por excelencia y el despertar de las nuevas tendencias en el mundo apuntan hacia este tipo de turismo Música 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 Música